Un producto más Grey Pail, supongo. Bueno, el entendimiento general de qué es lo que es un Grey Pail, como nivel entre vino y cerveza, un excursión del territorio, diversidad y creatividad del cervecero. Eso es más que nada lo mismo de los vinos, que dicen, ah, para mostrar el terroir. Se supone que en las Grey Pails también uno tiene que mostrar algo del terroir. Tiene que mostrar algo del vino, de la cepa, que no es como que sepa a vino blanco, por decirlo. Se puede usar mosto de uva, el orujo, los granos, reducción del mosto y en cualquier parte del proceso. O sea, en verdad uno puede hacer lo que quiera, con algo de la parte de la uva, incluso, no he escuchado que lo hayan hecho, pero podrían ocupar vinagre tal vez, si es que tiene algún descriptor todavía de la variedad. Yo creo que ahí ya sabría lo que yo basto. Y, bueno, en el BJCP salen como Italian Grey Pail. Son realmente de Italia, y algunos jueces que todavía dicen que no, un Italian Grey Pail solo se puede hacer en Italia. Y las Belgian Duel solo se pueden hacer en Belgique, no. La verdad se debería poder en todos lados. O al menos eso es lo que nosotros estamos tratando así. Y sí o sí siempre tiene que ser agradable. Bueno, igual como cualquier otro tipo de cerveza, pero hay algunos que se pasan un poco en la parte del vino, por ejemplo, y ahí ya no es agradable o ya no se siente como cerveza, se siente como vino. Y como sale al comienzo, es una combinación entre el vino y la cerveza. Quieren que estén los dos bien presentes, y que se noten las dos cosas. ¿Por qué partió todo esto en Italia? Bueno, ellos estaban buscando una identidad cervecera, no sé si les suena familiar. Acá también se busca identidad cervecera, y han estado ocupando algunos ingredientes, Merquén, por ejemplo. Nosotros decidimos hacer con uva, porque nos conocen afuera en general, por el vino chileno. No nos conocen por el Merquén, nadie conoce que es el Merquén más que acá. Bueno, eso no tiene nada de malo, que en verdad igual deberíamos ocuparlo más para que nos conozcan por el Merquén, pero es mucho más fácil ocupar algo que ya es conocido afuera. En Italia también hay una abundancia de variedades, mucho más que acá, porque ahí ya tienen una tradición mayor de vino, que tienen distintos terroirs, un buscado enológico, y es parte de su identidad nacional. Aunque nosotros saben que en Chile se hace harto vino, pero no nos relacionan tanto con tomar vino, por ejemplo con Argentina, que tiene una imagen país con el vino increíble, dicen, ah, vino argentina, y empiezan a pensar del tango y todo. Dicen vino chileno y es como bueno, bonito, barato. No piensan en nada más, no piensan en la Antártida, ni en la cordillera, ni en nada. Es bueno, bonito, barato. La influencia externa también en Italia, si no en Italia hay pruebas de cerveza, en verdad como que no encuentran muchas marcas italianas de cerveza artesanal. Van a encontrar, si es que van a tomar una Baisen, van a encontrar alemana. Si van a buscar una Ipa, de seguro que va a haber una de Brudo o algo así. Van a ser de otros países más que de Italia. Y la libertad de experimentar. Por lo mismo, como allá no estaban pescando mucho la cerveza artesanal, no es como por ejemplo en Alemania, que tienen la ley Renguesgebot y solamente podían hacer con ciertos materiales, allá hacían lo que quisieran. Un poco como en Bélgica, que también han hecho lo que querían con la cerveza, lo único que tienen una tradición mucho más grande, así que tienen toda la variedad de estilos que ya conocemos. Ah, una pequeña cronología de la italian Grepey, que es la sigla, bueno, la sigla es la Ipa. Esto no es muy nuevo, bueno, realmente nuevo, pero ya desde el 70 se estaban haciendo cervezas con uva. No sé si sabían, pero en Cantillon ya habían partido con eso. Empezaron a hacer algunos experimentos, después en el 89 siguieron, en Cantillon no fue como tan seguido, porque de nuevo no era... Bueno, primero, si estaban haciendo en Bélgica, en Cantillon, Bélgica no es conocido por el vino. Entonces no... Esas uvas dentro las traían de otro lado, de Francia por ejemplo. Después siguieron haciendo experimentos, en el 89 hicieron una con Sardone, con Fetel. Como era Cantillon, eran cervezas Asia, cerveza Lambic más que nada, Cantillon con San Albinus, que hasta el día de hoy todavía existe, con uva de Merlot. Y bueno, así comenzó, y ahora es con Cantillon y Cantillon Frank. Las primeras 5 cervecerías craft italianas, empezaron en el 2017. O sea, en el 2017 empezaron con 5 cervecerías allá, artesanales, y ahora en el 2017 ya hay 1250. O sea, allá en Italia tampoco es que partieron hace tanto tiempo más que nosotros, con una diferencia de 10 años, con una diferencia de 10 años, Y ya nos llevan la delantera con las Grey Paid, porque allá se vio muy fuerte el tema de las Grey Paid, de que todos querían hacer Grey Paid, que podían mostrar algo con identidad nacional. En Estados Unidos también hace tiempo, Dogfish Head, empezó con el Nia Starch, que es una cerveza ya un poco más conocida, que tiene miel, azafrán, y, que jugó a Moscatel. Después Dogfish Head, de nuevo hizo otra cerveza con uva, y, en Italia, hicieron la Russian Impedal Stout con Cano Nau, que es una variedad que está allá, yo no la conozco. Pero bueno, empezaron a hacer cervezas, que más encima de esa ya era una Impedal Stout. Es raro es la cerveza con maltas oscuras, que sea con uva. Ya lo vamos a ver más adelante, pero en general, no es así. Y en Italia partemos así. Bueno, después seguimos, en Bélgica, sigue de nuevo Dogfish Head, Lirbera, que es una cervecería bien conocida, que hizo una con Goch y Nebbiolo, junto a una cervecería italiana, bien conocida por la, es ejemplo de Italian Grey Pale, al menos así sale la guía BJCP, y ya en 2014 como que se consolidó la Italian Grey Pale en Italia. Y ahí se mandó al BJCP para que los consideraran y lo pusieran en la guía. En 2015 ya lo incorporaron en la guía BJCP. Después del 2016, a Cantillo, no sé si se acuerdan, la primera que salió con algo de uva fue la de Vesqueros, la ilegal, todavía está, pero esa, no sé, yo no la considero tan Grey Pale solamente porque es cerveza con vino terminado, mi semestre. es como un cóctel, un jugo al lado. Esto es una Lager y un Sauvignon Blanc. ¿Qué es eso? No, por eso es malo, esto fue interesante que por fin lo hicieran de una forma mucho más masiva, toda la gente empezó a conocer la Grey Pale, así que igual es algo que hay que aplaudir, más que como decir, no es algo bueno, es algo bueno igual. Bueno, y después en el 2017 ya empezamos a hacer cerveza Grey Pale con mosto de uva, en el mismo 2017 fuimos a una competencia en Perú, con italianos, había otras personas más también, pero con él probamos unas italianes de Grey Pale que había traído una italiana, una juez italiana. Y yo, si se puede traernos algo de esto, mejor, vi una charla allá, nosotros ya teníamos la idea de hacer Grey Pale Pale, acá, pero después de haberlas probado, como tienen que ser, se supone, según de guía, nos quedó muy claro que teníamos que repetirlo acá. Y esto es una de las que más nos gustó allá, y que ya no teníamos planeado, era con Moscatel, y acá hicimos en colaboración con los de Proser, un sillán, Blaket Out, que también ahí ya ha ganado unos premios, una sesón con mosto de uva Moscatel. Y bueno, hay varias definiciones de qué es lo que es una Grey Pale, así que, nadie puede estar tan equivocado cuando uno dice, ah, las Grey Pale son esta o esta otra cosa, aunque se contraigan de repente, van a estar bien por ahora. pero, bueno, lo que más se toma en cuenta, al menos acá, es la definición del BJCP, que ya la vamos a ver, esta es la de Unión B-Ride, que es la de Italia, mucho más amplia, esa en verdad es como cualquier cosa con uva, y se dividía en dos categorías, la con uva quinta o con uva blanca. Y bueno, nosotros acá, con Javier Lara, estamos tratando de hacer algún tipo de definición, porque, en verdad, la definición del BJCP es demasiado, demasiado amplia, me gusta que sea amplia, porque en verdad, no nos restringe en este momento en que estamos experimentando, y podemos hacer lo que queramos, eso es muy bueno, pero, al mismo tiempo, si es que queremos traspasarle a alguien, qué es lo que es una Italia en Grey Pale, cómo deberían ser, o cómo son los mejores expositores, o por qué ha salido mejor de una forma y no de otra, es que hemos tratado de acotar un poco la definición, que también la voy a mencionar más tarde. Esto es más como leer directamente el BJCP, pero lo vamos a hacer un poco rápido. Impresión general, a veces refrescante, a veces más compleja, y también es caracterizada por diferentes variedades de huevos. ¿Sabes qué dices? No muchas verdades, es como cualquier cosa. El aroma característico de una huevo particular, debe ser notorio. Voy a leer solamente las partes negritas, que son las más importantes. Todo el resto, es básicamente como una BJCP, si es una... Frut Viac, por ejemplo, o alguna cerveza con alguna especie o algo, es que se tiene que tontar esa especie, o se tiene que notar esa fruta. Pero esto no es una Frut Viac. ¿Por qué no es una Frut Viac? Porque se tiene que notar vino, no la uva misma. Cuando uno toma vino, obviamente, no es lo mismo cuando uno va al campo, saca la uva, se la compra. no tiene que ser como eso. Y esa es la gran diferencia que de repente algunas posibilidades, ¿por qué no la ponen como Frut Viac? Porque se tiene que notar la parte vino. La apariencia, de dorado a café oscuro. De nuevo, el rango es súper amplio. Sabor, mucha interpretación puede ser posible. Ya con eso, si no quedamos solo con eso, nos dan demasiadas posibilidades, el carácter agudo vino debe estar presente. Vienen que ahí, de nuevo, todo el rato se está repitiendo en la guía de JCP, que se tiene que notar el carácter del agudo. El sabor, algunas notas ácidas son comunes. El sabor y amargor del lúpulo en general es bajo. ¿Por qué tiene que ser bajo? Porque se recomienda, siempre estas son recomendaciones. Porque imagínense una cerveza muy amarga, con mosto de uva. Va a tapar el amargor mucho. El tema de la uva, aparte, la acidez con el amargor en general, no va muy bien. Así que, que no sean esto, hipas, con mosto de uva. No hay, Grey Tales, hipas. Sensación en boca, incrementa la percepción, o sea, la carbonación media alta, incrementa la percepción en aromas, igual que en todas las cervezas, pero acá es un poco más importante, porque necesitamos que levante estos aromas, eh, del vino, de la uva misma, para saber qué es lo que trae esta cerveza. Y bueno, el ingrediente, lo más importante, el contenido de la uva puede representar, hasta un 40% de la carga de grano. Y a veces, un poco más. En Estados Unidos, Doxishir, lo lleva al límite, casi un 50%, un 49%, lo máximo que puede decir, para que se llame cerveza. si no, ya no se llamaría cerveza. Bueno, y las estadísticas vitales, de 1043 a 1090, la densidad original, o sea, de nuevo, es muy amplia. Los uva de 10 a 30, ahí ya estamos agotando un poco más, pero es, por lo que les dije antes, es muy amarga, pierde harto el sentido de la parte del vino. el color SRM, de 530, de nuevo, rango en amplio, y el alcohol, de 4,8 a 10 grados. Y estos son referencias, o sea, si llega una cerveza de 4 grados, puede igual ser una, tal en Grebel, yo he probado una Berliner Weiss, con mosto de Chardonnay, lo que lo tomo más adelante, y pega sobre tierra. Bueno, según la Unión Viray, que es allá de Italia, las definiciones son mucho más cortas, pero no por eso, eh, bueno, son mucho menos acotadas. cerveza ligera, ámbar a oscura, de alta o baja fermentación, bajo alto grado alcohólico, como les decía antes, realmente cualquier cosa, que tenga uva. Y la otra categoría es, cerveza ligera, ámbar a oscura, de alta o baja fermentación, de alta o baja alcohólico, con mosto ruso, o vino cotto, uva tímida. O sea, definiciones muy, muy amplias. Que no sé si es que, le sirven a alguien, que está recién aprendiendo, de la Grey Bay. Al final, somos todos. que tienen en común, grados alcohólicos, realmente, la mayoría de los ejemplos, son más bien altos los grados alcohólicos. la Margon es bajo, se usa el estilo, en general es belga, se recomienda siempre más estilos belgas, que otros estilos. Eh, uvas típicas de la zona, para su reconocimiento por el público, por ejemplo, si usara, no sé, Cariñan, o algo así, que es conocido acá, pero no mucha gente lo conoce, refieren, cabernet soñón, por decir algo, se van a sentir, mucho más identificados, o carmenet, y alguna uva, más extraña. Eh, las botellas, en general, también no son las típicas botellas, que usamos, para cervezas, que son las mismas, que se ocupan para espumosos, que son más resistentes. Estas cervezas igual, deberían estar más carbonatadas. Y, bueno, hay algunas cervezas ácidas, o en barricas, eso también es como una tendencia, aunque es una tendencia, no solo en las Grey Pale, sino que es como un medio mundial, esta tendencia, que todos están poniendo en barricas, todos están haciendo cervezas ácidas, pero esto partió de antes. Así que, desde antes ya, eran cervezas ácidas, y cervezas añejadas en barricas, ahora las Grey Pale. ¿Por qué? ¿Por qué se tiende a usar más el estilo belga? ¿Por qué? ¿Por los fenoles que tiene? ¿Por qué? Es más que nada, es más que nada, como dice el fútbol, los fenoles y los ésteres, para que pueda reconocer algo de cerveza. Porque, por ejemplo, si es una levadura neutra, como que no sientes mucho de la cerveza, a menos que fuera de los granos. Y si fuera de los granos, tampoco pega tanto con una uva. Claro, la tosidad con uva no pega tan bien, mientras que fenoles con uva pega bien. ¿Es por después? Sí, son por los perfiles de la levadura más que nada. Eso no significa que no se pueda hacer, porque yo también lo he hecho. Ahí le voy a mostrar. ¿Se podría...? ¿Habría que probar? Todo esto sí. Todo esto sí. Lo único malo es que, las Kibai, como son tan turbias, en general, no quiere ser pesada tan turbia, y menos con uva, que, si uno no le hace tratamiento, puede ser más turbia lo que era. No sé si se ve en un rato. ¿En el Kibai? Podría ser. Entonces, las recomendaciones son, estilo de base belga, en general. De hecho, cuando le preguntamos a una especie italiana, también, en general, son estilo belga, y no más allá de una uva. O sea, nada más, mucho más ok. No extraer tanino, ahí es, más el know-how en el genológico, si uno prensa más, la uva, por ejemplo, va a empezar a traer más tanino, que rompe, por ejemplo, la pepa, o el oyejo, va a empezar a traer más tanino. Y eso va a generar, la influencia, en que no va a ser agradable, en una cerveza final. Esperar maduración en botella, por unos meses. Esto también es importante. Al menos, lo que hemos hecho nosotros, en nuestro ejercicio. La cerveza, Grey Paint, fresca, no es tan buena. Hay que darle un poco más de tiempo, para que algunos compuestos, y se estabilicen. Bajo uso de granos tostados, que es más que nada, para que el tostado mismo, que es un sabor y aroma fuerte, no choque con la uva. Elección de uvas, provenientes de iti viníferas, que son, bueno, con las que se usa, o sea, se usa para hacer vino, no de uva de mesa, por ejemplo. Tienen otro perfil, por eso, por algo, las uvas de mesa, no se usan, para servir.